¡Aleluya! Muchos se van a levantar contra ti, te van a querer meter en una cáncer espiritual, pero yo te vengo a decir a ti, que Jehová te dice en el día 33, clama a mí, y yo te responderé, y que el Señor es cosa grata y oculta, que tú no conoces, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡En ha valorado que yo voy a decir, que yo entro ahora, yo entro ahora, yo entro ahora, yo entro, yo entro ahora, yo entro ahora, yo entro, yo entro ahora, yo entro ahora, yo entro ahora, yo entro ahora. ¡Aleluya! ¡Metadadul! Cuando cantaste, cuando cantaste, la oración en inglés, en el agro, le mostró Dios a vivir, el Señor le mostró, como una nube se abría, y como aquella agua, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu vida. ¿Vete lo que Dios dice? Que su corazón le agradan. Que su corazón le agradan. Que cuando tú le adores. Que cuando tú le adores. Que si levanta del trono. Que en mi sangre de papá. Que en ahora. Porque mi tierra. Mi tierra. Ha provocado. Que yo me levanto del trono. Aparante a la iglesia. ¿Vete lo que Dios dice? Cuando tú adores. Satan entra. Y cuando te encuentras adorando. Sale corriendo. ¿Vete lo que? He dice que no puedo. Por la adoración de ellos. Porque es el sacro. El que Dios en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y que vas a militar. Con la palabra. Me está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Lo que me da enаньom. Vivo a las vidas mayoría. Peço bien. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tan la verdadera. Vivo a los amigativos. En el Espíritu Santo. Dios es Amiglio Santo. Es el Espíritu Santo. nuevamente se te he y te tal debo ¡Los de corupios! ¡Vamos! ¡Ellas concesiones! ¡Los de corupios! ¡Los de corupios! ¡Dos los de corupios! ¡Dos los de Nipollas! ¡Era a ver el pez que venen! ¡Era a ver el pez! Lo que tú les has dado pidiéndole a Dios Dios te dice Yo te lo voy a dar Pero ten muy cuidado Ten mucho cuidado Para que no te eches hacia atrás Porque Satanás va a intentar De hacer todo lo posible Para que lo que yo te voy a entregar No se queda en tu mano Va a querer hacer una trampa Va a querer hacer muchas cosas contra ti Pero dice el Señor Esfuérzate Y sé muy valiente Esfuérzate, Gedeo Y sé muy valiente Esfuérzate, Gedeo Y sé muy valiente Gedeo tiene una canasta, ¿verdad? ¿Verdad? Esa es la historia con el trigo ¿Y qué estaba haciendo Gedeo? Estaba aceptando Pero Gedeo estaba cansado En el sol Llega palabra de Gedeo Que dice el varón esforzado y Varón esforzado y valiente Varón esforzado Y valiente No permita que nadie No permita que nada Que nadie Ningún demonio Ningún principado Te sabe Donde la alineación Que Dios te está poniendo En la alineación Que Dios te está introduciendo El tren ya empezó a correr Y yo te veo en un tren El tren empezó a correr Dice el Señor Vea lo que tú veas que haga el tren Vea lo que tú veas que haga el tren El tren se va a sacudir El tren se sale del carril Pero dice el Señor No te bajes el tren No te bajes el tren No te bajes el tren Porque pase lo que pase El tren va a llegar El tren va a llegar Porque tengas que llegar Porque tengas que llegar Así dice el Señor Ángeles Viva ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Viva ángeles que suben Ángeles que suben Sí, sí Yo veo ángeles de Dios Yo te veo aquí caminando Con un macuto Con una canasta Con mucha fruta Repartiendo fruta Pero esa canasta que tú tienes Es como una canasta Demasiado pequeña Y yo veo el ángeles de Dios Cambiándote la canasta Para una canasta más grande Una canasta más grande Una canasta más grande Una canasta más grande Y usted dice el Señor Si tú tienes a mí Tú lo tienes todo La canasta que tú llevas Es demasiado pequeña Para lo que yo te quiera usar De esa canasta Saldrá bendiciones Saldrá ofrenda Saldrá, Dios mío, Dios mío, Dios mío Saldrá comida Saldrá fruta Comer fruta Y esa canasta Muchos van a recibir Muchos van a recibir Dios te cambia la canasta Y te cambia la sandalia Porque vas a caminar En diferentes lugares Tú vas a caminar En diferentes ciudades Tú vas a caminar En lugares Todo lo que tú crees Ahora Tú no lo fuertes Porque te vas a desvalar Dios mío, Dios mío Sabanás te ha puesto En el camino Como aceite Para que te desvalaras Porque tú me quieras adorar Y cuando me quieras adorar Tú no puedes parar Porque se te acaba la fuerza Por eso muchas veces Llegan las tentaciones Llegan los pensamientos Y te lo pregunta al Señor Papá donde tú estás El Señor te dice Yo estoy contigo Por la sandalia que tú portas Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Tienda las sandalas de tu pieza Porque el lugar que tú pisas Sabes hoy El lugar que tú pisas El lugar que tú pisas Santo besa Santo besa Santo besa Santo besa Santo besa Y hoy El fuego Que te voy a poner El calzado nuevo Te va a poner a correr Una aceleración Una aceleración divina Ahora fuego 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 Vas a correr 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 Lo que está estancado Lo que está estancado Hoy tú empiezas a correr Y entras con el cargo de Dios El cargo de Dios Yo te estoy viendo El cargo que tú tienes El cargo que tú tienes La canasta Era demasiado pequeño El cargo Es demasiado pequeño Yo pequeño Ante a ti Una camioneta Un bus Porque hay almas Que tú tienes Que tú tienes que buscar Por el Señor Hay vecinos Hay hermanos Que tú quieres traerlos Donde quiera que tú vayas Porque tú sabes que necesitas ¿Qué quiere decir ese Señor? Cuando mi cara es pequeño Yo tengo que cambiar ese carro ¿Qué quiere decir eso? ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡En el nombre de Jesús! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡En el nombre de Jesús! 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 ¡Yomás lo dice! ¡David! ¡Vandaag es el día! ¡Dónde te voy a libertar mi pueblo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Dónde está el pueblo de Jesús! ¡Verdad! ¡El Señor me confirmó! ¡En el nombre de Jesús! Es que hoy, hay lengles que pueden ser las que enrique, por fin de la vida. Por eso hay lengles que sugeren. Por eso hay lengles que sugeren. ¡Ahora! 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 ¡Ahora!